Agencia Fronteriza de Noticias Amigos muy buenas tardes tengan ustedes de este viernes ya 30 de enero ya se nos fue el mes de enero Un mes en el que iniciamos super contentos no porque esta ya es la cuarta edición de lo que es AFN Cultura Espectáculos y algo más Un programa de la Agencia Fronteriza de Noticias Amigos bueno en esta ocasión tendremos invitados muy muy importantes dentro de lo que es la música local Uno de ellos es sobre la orquesta de Baja California Quien va a tener una presentación próxima no les cuento más para que les platique más a detalle de lo que trata Muy importante también una entrevista con un violinista tijuanense quien también viene a solicitar un apoyo porque se nos va a estudiar a Europa Amigos vamos a un corte comercial super breve regresamos con el invitado o bueno uno de los invitados especiales de esta tarde de Agencia Fronteriza de Noticias Cultura Espectáculos y algo más les recuerdo no se pueden perder los talentos hay que apoyar al talento local Amigos vamos a un breve corte comercial regresamos ¡Gracias! 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 Estamos de regreso Muchas gracias por no despegarse de esto que es AFN Cultura Espectáculos y algo más Nos encontramos nada más y nada menos que con Rodrigo Ruiz Quien es director de orquesta actualmente director huésped de la orquesta de Baja California Rodrigo ¿Cómo estás? Muy bien un gusto gracias por invitarme y tenerme aquí en el programa No gracias a ti por aceptar oye este más que nada por aceptar porque sabemos que tienes ahí una agenda super ocupada Y nos hiciste el honor de ponernos ahí un espacio Siempre es lo bueno tener la agenda ocupada pero siempre hay espacio para hacer difusión de los eventos de la cultura sobre todo y más aquí en Tijuana ¿No? Te invitamos a que veas la siguiente cápsula con nosotros Es de un violinista también de aquí de la ciudad de Tijuana Este chico se va a Europa a estudiar Se llama Otmar Mastachi Violinista es ahora sí que toda una joyita ¿No? O sea dentro del violín y a mí me encanta Y de hecho a nuestro productor Joe Terriquez también le encantó el hecho ¿No? De cómo toca Y sin darle más vueltas vamos a esta entrevista que tuvimos con Otmar Mastachi Cesar's o restaurant Cesar's en donde acabamos de degustar una deliciosa ensalada Ahora nos encontramos con Otmar Mastachi Que nos trae una importante información Pero antes de que él nos diga su mensaje hacia la comunidad Pues queremos que nos platiques un poquito de ti Otmar Sabemos que eres violinista de la orquesta de selección del Centro de Artes Musicales Del CAM de aquí de Tijuana 15 años de edad O sea ¿Cómo le haces para tocar bien el violín? O sea para irte de gira artística Para hacer la envidia de muchos Porque tengo envidia de la buena tengo que reconocerlo O sea yo quise tocar un instrumento y jamás se me dio Termine aquí grabando, entrevistándote Bueno pues sí Dime, o sea ¿Cómo te sientes? Platícanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria Bueno todo comienza pues desde mis padres Mis papás este Ah nos han fomentado la música Nos ponemos a, mi papá toca guitarra Mientras cantábamos con él Él toca piano desde los 8 años Y pues mi mamá canta No profesionalmente pero pues Les gusta mucho la música De ahí pues surge el gusto por la música Principalmente pues yo y mi hermano Teníamos el gusto por aprender el piano Fuimos al CAM Pues había, sí había pianos pero ya estaban ocupados Así que pues nos mostraron violín y nos enamoramos de él Y pues en esta pues No tan larga trayectoria pero muy buena Pues hemos viajado a México Hemos tocado aquí en este mismo Baja California A mí me tocó viajar Fue el primer viaje que hice a España Este, acompañado con un compañero Fue una convocatoria que fue un maestro Que vino de España precisamente a Málaga Él este, pues conoce el programa redes El CAM Y queda maravillado Y le interesa invitar a alumnos De precisamente del CAM A que estudien durante una semana En un, este Puede decir En un Concierto o campamento Se puede decir de música de cámara Él pues Mediante un video que mandamos a Al maestro Él decide quién es Y aproximadamente pues Quedamos dos De los tantos que hicimos Eh, la audición Pues Allá pues tuvimos diez días Muy bien Pues el maestro Quedó muy maravillado A nuestro regreso Pues Nosotros nos encontramos estudiando En el centro de artes musicales En clases normales Y pues A mis papás Los llaman de repente Del CAM Oigan, necesitamos El presidente de la fundación De artes musicales Dijo que Vengan, necesitamos hablar Tenemos un asunto urgente Que necesitamos Urgente Ya hablar Ellos estaban Comprando cosas Y tuvieron que dejarlo Y venirse todo Así rápido Les Dijeron que Pues Iba Bueno Se tenía la idea de que yo fuera A estudiar durante un año A España A Málaga, España En donde el maestro Maestro violinista Internacionalmente conocido Abrió una academia Llamada Academia Internacional de Música Iván Galamian Pues Se quedan Sorprendidos Mis papás No saben si Llorar o reír O no saben Qué hacer Pues Curiosamente Un día antes De De eso Que pasó De que hablaron con mis papás Yo les dije a mis papás Bueno Unos compañeros Fueron invitados a Monterrey A estudiar A un conservatorio Y pues Mis papás me dicen ¿Y qué piensan De estudiar Pues en México? Pues yo y mi hermano Dijimos Mi hermano y yo No nos vemos Estudiando aquí en México No sé No me visualizo Aquí en México Estudiando música O algo así Yo quiero irme a Europa Y curiosamente Pasa un día después Esa noticia Y Me quedé maravillado Y pues Aquí seguimos Y pues Esperamos Que todo salga bien Bueno ¿Y por qué Especialmente Europa? O sea ¿Qué tiene de especial? ¿Dejaste alguna novia por allá? O algo por el estilo Cuéntanos ¿Qué tiene de especial Europa? Pues Lo que pasa Bueno Europa En sí Tiene Muy buen nivel No digo que México No tenga buen nivel Sino Allá Bueno Muchas oportunidades La verdad A mí me gustó La plataforma de allá Pues Cómo Cómo son los maestros Todo La plataforma que manejan allá Es muy buena Tiene muy buen nivel Y pues Yo quisiera Algún día tocar como ellos ¿No? Tener un buen Muy buen nivel El mensaje que tienes Para la comunidad Este ¿Es referente a este viaje a Europa? Sí Claro que sí Por motivos del viaje Estancia Y entre otras cosas Son Gas Sí Son Fuertes Se hizo una campaña A favor mío Del Centro de Artes Musicales De hecho hay un video en Youtube De mí Ponen Buscan mi nombre Otmar Mastachi Y ahí Les va a salir Este Un video Promocionando pues Que me puedan apoyar Para este viaje Que se va a hacer De hecho Si les interesa apoyar A esta causa Pueden entrar a la página Del Centro de Artes Musicales Que es ¿Quieres darte los todos o los leo? Sí Lo leo www.cam Guionmediovc.org Ahí pueden Buscar el link Ahí ya va a aparecer En la primera plana De la página Un link para Poder al video Un poco de Mi trayectoria De donde he viajado En sí Todo ¿Verdad? Y Ahí pueden Apoyar Si ustedes Les gustaría apoyarme O sea Aquí te pueden Es el único Medio en el que Te puedan apoyar No hay un teléfono Celular Alguna cuenta bancaria O Cuenta bancaria Serían Ok Les daría el teléfono De mi papá Este Es el 664 33 17 601 A ese número Se pueden comunicar Y pedir informes Sobre el apoyo Y de hecho Bueno Otro medio Donde estamos También apoyando Bueno Recargando fondos Es este Pues Tenemos Un piano En casa Y pues Lo estamos Rifando Ya hay boletos A la venta Cuestan 20 dólares Y pues El quien Pues esté interesado Llame al número Se lo repito 664 33 17 601 601 Perdón Pues Les agradecería mucho El apoyo Perfecto Amigos ya lo saben Otmar Mastachi Se nos va a Europa Ahora sí que De Tijuana Para el mundo No lo piensen más Tienen que apoyar Ahora sí que Al talento Tijuana Al talento De casa Que es el que nos da Ahora sí que Esa imagen positiva Que bueno En ocasiones Le hace falta A la ciudad No lo piensen más No lo piensen más Hemos llegado a la etapa final Ya de esto que es AFN Cultura Espectáculos Y algo más Vamos a tener más invitados Esto que es AFN Cultura Espectáculos Y algo más Un espacio De la jefa fronteriza De noticias Gracias a nuestro productor Joe Terriques Gracias a nuestra supervisora Norma Cortés Juárez Rodrigo Muchísimas gracias Por acompañarnos Recuérdales antes de irnos Para que no se les olvide Para que no El Centro Cultural Tijuana El día 5 de febrero Así es Jueves 5 de febrero A las 7 de la noche Entrada libre Perfecto Entrada libre No hay pretextos Y el 6 de diciembre El grupo Ramona En Moustache 8 de la noche 40 pesos Esto Les recuerdo Este es para Recordar fondos Para sus estudios En el Distrito Federal Y para su próximo disco Amigos Muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos la próxima semana Mi nombre es Carlos Zúñiga Y pues No me queda más Que desearles Un bonito fin de semana Y es todo por hoy Lo invitamos Para que nos siga De lunes a viernes De 12 a 1 de la tarde Por este canal Agencia Fronteriza de Noticias Es el portal de noticias Más influyente Y que sí se lee